Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Federación por la amable invitación. De nuevo, Saulo, es muy grato estar aquí con ustedes. Muy grato estar con ustedes, muy difícil dar esta conferencia después de una conferencia tan buena como la que nos acaba de dar Miguel. Entonces, con Miguel compartimos el mismo sitio donde estuvimos haciendo nuestra especialidad, mismos profesores, por eso van a haber incluso muchas diapositivas, incluso compartidas que ya me va a dar es pena pues volvérselas a enseñar. Bueno, entonces, si nos ubicamos en Colombia, tendremos aproximadamente 432 mil nacimientos por año. De estos 432, si solamente tomáramos el 10%, tendríamos un porcentaje, tendríamos alrededor de 43 mil nacimientos de bebés que están por debajo del percentil 10. Esto si tuviéramos nosotros datos confiables respecto a lo que es el peso normal para una población colombiana. Lastimosamente, nosotros tenemos solamente curvas de peso fetal estimado y de acuerdo a un algoritmo que calcula el peso fetal estimado de acuerdo a unas variables ecográficas, unos parámetros biométricos fetales. ¿Qué es lo que sucede con este porcentaje? Que un número importantísimo de estos bebés pueden terminar teniendo esta serie de resultados perinatales adversos, óbito, morbilidad perinatal, morbilidad neonatal o efectos tardíos deleterios, como eran los que explicaba hace un momento Miguel. Y es que estos bebés muy probablemente nos nazcan, lloren, griten, tengan un APGAR perfecto al momento del nacimiento, pero pueden llegar a tener problemas cognitivos o problemas a largo plazo. Son bebés que tienen alteraciones a nivel de su corazón, es un corazón más gordito, más grande y que difícilmente va a responder de manera natural o de manera normal ante los eventos que va a tener una vida. Son bebés que van a tener eventos cardiovasculares y metabólicos en una etapa temprana de su vida y bueno, esto ya marca para ellos una posibilidad de sobrevida diferente a la de los bebés que tienen un percentil por arriba del percentil 10. Entonces vamos a tratar de establecer esto, ya lo habían mencionado, para establecerlo ayer lo mencionábamos, el primer dato importante, es la ecografía más importante de la vida yo creo, es definir esto, el CRL y de acuerdo a esto datar. Si datamos el embarazo de acuerdo a la longitud cefalocauda, vamos a lograr prevenir lo que muchas veces hemos hablado, de que con la fecha de última regla llegaríamos tarde al momento en donde realmente es la real fecha estimada de parto. ¿Esto qué nos lleva? A que muchos de estos bebés pueden llegar terminando naciendo, siendo embarazos prolongados y con todos los riesgos que esto pueda conllevar. Siempre datar por ecografía de manera idónea, la del primer trimestre y cuando tenemos ya datado el embarazo, evaluar el crecimiento del bebé siguiendo parámetros craneales, abdominales y del fémur con el cual nosotros vamos a llegar a meter en ese algoritmo que estamos hablando y definimos el peso fetal estimado, que es el que mejor nos va a evaluar cómo va creciendo ese bebé. De acuerdo a eso, definiríamos lo que es el pequeño paralaje estacional, teniendo en cuenta que van a haber unos anormales que son todos aquellos que tienen una patología, llámese infecciosa, exógena, una patología cromosómica, génica, como ustedes lo quieran definir, van a ser alrededor del 5% de este gran pastel de todos los bebés que tienen un peso por debajo del percentil 10. Aproximadamente un 20% van a ser los bebés que tengan una restricción del crecimiento intrauterino de origen placentario y el restante, aproximadamente un 75% era lo que llamábamos nosotros unos pequeños constitucionales. Si a todo esto seguimos nosotros evaluando, definiremos que si no tienen, si tienen esto, lo llamamos pequeños anormales, si tienen un Doppler anormal es un feto con restricción y si no lo llamamos un pequeño constitucional. ¿Qué es útil? ¿Cuál es el parámetro que tengo que establecer para seguir estos bebés? Pues hay muchos y cuando hay variedad en todo esto, definitivamente tomamos parámetros y conductas que cada vez se van acercando más a la realidad hemodinámica que tiene este bebé y a la realidad de la hipoxia como está llegando a afectarse en estos bebés. Es válido pensar que hay un subgrupo de bebés con restricción del crecimiento intrauterino que son los que están más severamente afectados y en quienes vamos a tener un patrón similar a este que es el de una arteria umbilical muy comprometida. Estos van a ser los bebés que tienen una arteria umbilical severamente comprometida que van a tener un daño placentario muy extenso, por lo general superior al 60% y esto es lo que vamos a encontrar. Sin embargo, la arteria umbilical no nos va a identificar los bebés que van a tener una enfermedad placentaria leve, enfermedades como la restricción tardía del crecimiento intrauterino. Por ende, no se debe considerar como el criterio único para identificar los bebés con restricción de crecimiento intrauterino de origen placentario y hay otros vasos como este que es la arteria uterina en el cual nos va a ayudar de cierta manera y sí que tiene un valor para identificar el bebé que pueda llegar a tener un mal pronóstico. Puede ser que tenga un Doppler fetal normal pero que tenga la arteria uterina alterada y esto nos va a mejorar las posibilidades de manejo con ese bebé porque voy a ir a tomar decisiones quizás mucho más temprano respecto a este bebé. Entonces, de toda esta serie de eventos, ¿con cuál parámetro vamos a emplear? Para esto deberíamos utilizar lo que nos mencionaba recientemente Miguel y es tener un algoritmo en el cual nosotros lleguemos a ubicar todo esto dentro del parámetro de manejo. De esta manera entonces, defectos primarios y causas extrínsecas nos definirán los anormales, insuficiencia placentaria, restricción y pequeño constitucional será el 75% restante. En esto quiero que tengan una total claridad para poder entrar a definir lo que va a ser el manejo con estos bebés. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el bebé con restricción, lo mencionaba Miguel, es un bebé que tiene una enfermedad placentaria mucho más establecida, más antigua. Si algo nos afecta desde mucho más temprano, definitivamente va a ser peor, va a tener una enfermedad mucho más severa. Estos bebés, como empiezan a tener una deficiencia de oxígeno desde muy temprano, desarrollan mecanismos de adaptación cardiovascular que les permiten tener cierta tolerancia hacia la hipoxia. ¿De acuerdo? Esa tolerancia hacia la hipoxia y esos mecanismos son los que nos han ayudado a identificar una secuencia de deterioro hemodinámico que está muy bien identificada, valga la redundancia, y que nos va a ir llevando paso a paso qué es lo que puede ir ocurriendo con estos bebés. Estas son las restricciones de crecimiento intrauterino. ¿De acuerdo? Los pequeños para la edad gestacional es otro rollo. ¿Por qué razón? Porque no los identificábamos y muchas veces cuando llegamos a evaluar qué era lo que estaba ocurriendo con estos bebés pequeños para la edad gestacional y hacemos pruebas de evaluación placentaria, histopatológicas y hacemos autopsias, nos damos cuenta que muchos de estos bebés realmente eran restricciones del crecimiento intrauterino tardíos, y que se nos estaban muriendo. Aproximadamente el 60% de todos estos bebés que tienen un óbito y que es tardío, van a ser restricciones reales del crecimiento intrauterino que se nos pasaron por alto. Entonces, ¿estamos reconociendo al bebé real para la restricción del crecimiento intrauterino? Ya lo mencionaba Miguel hace un momento, no todos los bebés que tienen restricción del crecimiento intrauterino van a tener la arteria umbilical alterada, y es que muchos de estos tienen una enfermedad placentaria tan leve que no alcanzan a alterar la arteria uterina, la arteria umbilical. Sin embargo, hay otros datos que sí pueden llegar a definirnos que esos bebés estén realmente comprometidos desde el punto de vista hemodinámico, como son el ratio cerebro placentario y la arteria uterina, o el peso fetal estimado por debajo del percentil 3. Entonces, la restricción real no se define solamente con la arteria umbilical, tenemos que definirla con algunos otros parámetros, y es que el pequeño constitucional, realmente es un pequeño constitucional así, solito, y vamos a considerar que es sano, cada vez hay más evidencias que nos dicen que estos bebés pequeños para las constitucionales tienen definitivamente un incremento significativo del riesgo de resultado perinatal adverso. Alteraciones a nivel del neurodesarrollo y riesgos desde el punto de vista cardiovascular para toda su vida. Entonces, ¿son realmente tan sanos estos bebés? Cada vez hay más evidencia que nos dicen que estos bebés probablemente vayan a tener algún tipo de alteración hacia futuro en su vida, que marque para ellos definitivamente el derrotero que va a ser la salud de ellos. Entonces, si tomamos en cuenta bebés que tenían un peso considerado como pequeño para la gestacional, y nos ponemos a evaluar cuáles eran las relaciones en este árbol de estrellas, que en el cual vemos cuáles son las relaciones más fuertes, más débiles y todo, lo que realmente llegamos a interpretar de todo esto, es un estudio de Francesc Figueras del 2012, es que hay una serie de bebés que tienen realmente la capacidad de llegar a ser diagnosticados como restricción del crecimiento intrauterino, pero que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si solamente tomamos la umbilical o solamente tomamos la uterina definitivamente podemos quedarnos por fuera de muchas cosas. Pero si tomamos como cualquier parámetro anormal desde el punto de vista cardiovascular, vamos a llegar a definir que esos bebés realmente son bebés con restricción del crecimiento intrauterino, que realmente van a tener unas tasas de resultado perinatal adverso muy diferentes a los bebés que no tienen ningún tipo de alteración a nivel del Doppler. Esto es un poco lo mismo que hemos estado hablando. Esto ya lo mostraba también hace un momento, Miguel, respecto a cómo se van a ir comportando estos bebés respecto a la posibilidad de resultado perinatal adverso cuando tenemos alteraciones a nivel de la arteria uterina, de la arteria umbilical. ¿De acuerdo? Y es que el 40% de los pectardíos donde ocurre el 11% del resultado perinatal adverso vamos a encontrar resultados similares a estos donde ya llegamos a tener alteraciones respecto al ratio cerebroplacentario, por ejemplo, y que no hubiéramos podido de otra manera llegar a definir. En la restricción temprana y tardía, entonces vamos a tener que emplear otro tipo de parámetros para nosotros llegar a definirlas, no solamente la arteria umbilical, sino que tenemos que tener en cuenta la arteria cerebral media, el ratio cerebroplacentario, la arteria uterina y cada vez hay más parámetros que iremos tomando en cuenta. Respecto al punto de corte, es cada vez más discutible si lo vamos a tomar nosotros a las 32 o a las 34 semanas. El profesor Nicolaides cada vez habla más de que deberíamos redefinir el término de embarazo a término y ya no colocarlo alrededor de las 37 semanas, sino llevarlo alrededor de la semana 33. Cada vez estamos siendo un poco más, llevando conceptos nuevos respecto a qué es lo que tenemos realmente que llegar a hacer. Y muchas veces tomamos entonces cuándo es temprano o cuándo es tardío, dependiendo de todo esto. Por un lado, la restricción temprana, el primer problema es el manejo, el segundo problema es la morbilidad neurológica. Y en la restricción tardía, el problema es el diagnóstico. Son bebés que se nos estaban quedando sin ningún tipo de diagnóstico. No les hacemos ningún tipo de seguimiento porque venían con una altura uterina normal, peso normal, hasta la semana 27, 28, que le hicieron alguna ecografía y no detectamos tardíamente lo que estaba ocurriendo con estos bebés. Entonces, en la restricción temprana, hemos identificado cuatro etapas. Les digo que tenemos una secuencia de deterioro hemodinámico muy bien definida, en la cual hay cuatro etapas. Una, confinada a la placenta, que es la enfermedad placentaria. Luego tenemos datos de hipoxia compensada, ¿de acuerdo? Cuando empieza a generarse una centralización de flujo hacia la suprarrenal, el seno coronario y la circulación cerebral, en la cual tenemos la forma más fácil de evaluarla es mediante la arteria cerebral media. Luego tenemos un periodo de hipoxia descompensada, en la cual ya sabemos que el corazón derecho no responde lo suficientemente bien, no hace un flujo de presión retrógrada hacia el ducto venoso suficiente y empieza a alterarnos el índice de pulsatilidad a nivel del ducto venoso. Este es el punto, esta línea, entre hipoxia descompensada y lesión o muerte, tan solo el punto en donde se nos viene a alterar el registro cardiotocográfico. Ese es un punto clave para definir por qué nosotros no vamos a seguir estos bebés con restricción del crecimiento intrauterino, con registro cardiotocográfico o con un perfil biofísico. En esta secuencia de deterioro, entonces, primero tendremos aquel bebé que puede llegar a ser normal en la restricción del crecimiento intrauterino temprano, Doppler normal, pero con un peso por debajo del percentil 3, luego aumento de las resistencias, la redistribución inicial, luego un poco más de resistencias aumentadas, flujos diastólicos ausentes, ismo aórtico comprometido, luego alteración hemodinámica severa, aquí ya estamos hablando de casos en los cuales estamos hacia una hipoxia descompensada y cerca de lesión o muerte, ducto venosos comprometidos, flujo diastólico reverso y vena umbilical pulsátil. Alto riesgo de muerte cuando ya tenemos un flujo atrial reverso en el ducto venoso o cuando tenemos alteraciones en la vena umbilical que sean unas pulsaciones dícrotas o desaceleraciones en el registro cardiotocográfico. Entonces, en este punto, en la restricción temprana, el primer problema es la mortalidad y el segundo problema al cual nos vamos a ver enfrentados es el de la morbilidad neurológica. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que tratar de definir tal cual es el punto, una de las conclusiones que nos daba Miguel. En la vida tenemos que tomar decisiones y de la balanza que coloquemos, unas cosas a favor y otras en contra, vamos a tener que definir. Y para estos bebés es más o menos lo mismo. ¿En qué momento voy a indicar el nacimiento de estos bebés? ¿Cuando esté suficientemente comprometido la parte hemodinámica a pesar de que el bebé sea muy prematuro o me va a pesar más los efectos de la prematuridad sobre los efectos deleterios que esté sufriendo por la hipoxia de ese bebé y que pueda yo evaluar desde el punto de vista hemodinámico? Esa es la gran pregunta a la que nos tenemos que ver enfrentados cada día. Entonces, para la restricción temprana, ¿qué puntos claves? Menos de 28 semanas, el problema es la mortalidad definitivo. Estemos donde estemos, así estemos en Bogotá, Cali, Medellín, en cualquier centro de cuarto nivel, el problema va a ser la mortalidad porque tiene menos de 28 semanas. Entonces, en este punto vamos a evaluarlo. El segundo determinante más útil es la evaluación del ducto venoso. En más de 28 semanas el problema es la morbilidad neurológica y que tenemos que utilizar un protocolo. Y algo que tenemos que tener en cuenta, hablamos de enfermedad placentaria, comparten fisiopatología, la preclamcia con la restricción del crecimiento intrauterino. Si hay presencia de preclamcia, la historia natural se altera y muy probablemente tengamos bebés con una condición hemodinámica quizás un poco más alterada. En la restricción tardía, el problema es el diagnóstico. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Que la lesión placentaria es de menos del 30% y si es de menos del 30%, se nos va a mover la arteria umbilical a no alterarse si no hasta tan pronto tenga una hipoxia descompensada. Si esto ocurre, entonces también se me va a poner un punto de corte un poco diferente respecto a la tolerancia hacia la hipoxia, porque este bebé no desarrolla mecanismos de adaptación cardiovascular. Si no desarrolla esos mecanismos, no tolera muy bien la hipoxia como si lo tolera el bebé con restricción del crecimiento intrauterino temprano. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Con cambios muy diferentes a los que tenemos para la restricción del crecimiento intrauterino temprano. El problema también en estos casos, entonces, va a ser un resultado perinatal pobre y resultados a largo plazo respecto a la programación fetal y a la selección de grupos de alto riesgo. Ya decían los expositores anteriores, la restricción tardía nos va a afectar mortalidad incluso a largo plazo. Este sería el resumen de lo que es restricción temprana y restricción tardía, mientras por un lado el problema es el manejo, por el otro lado el problema es el diagnóstico. Y el protocolo lo vamos a manejar basados en estadios. Este es el artículo de Francés Figueras, en el cual él nos iba definiendo. Listo. ¿Qué tenemos? Una daje estacional, un bebé con alteración a nivel del ducto venoso, pero que tenga más de 26 semanas, vamos a estar pesando en ese momento, muy probablemente en que vamos a llevar ese bebé hacia una cesárea lectiva. Si no tiene más, si es de menos de 26 semanas, volvemos a evaluar, este es un punto muy crítico, ¿qué hacemos con un bebé de 25, 24 semanas con un ducto venoso con flujo atrial reverso? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Hacia un nacimiento en el que probablemente no vaya a tener ningún tipo de posibilidad o vamos a tratar de aguantarlo. Entonces vamos a estar esperando, haciendo evaluaciones cada 12 horas, cada 24 horas. Si se trata un bebé con una restricción en una categoría 3, con un índice de pulsatilidad del ducto venoso por arriba del percentil 95, y que tenga más de 30 semanas, ese bebé es candidato a un nacimiento. Si tiene un estadio 2 y con un flujo ausente a nivel de la diástole de la arteria umbilical y tiene más de 34 semanas, va a ser una cesárea lectiva. Y si tiene un estadio 1 en el cual tiene un peso fetal estimado por debajo del percentil 3, con o que tenga un ratio cerebro-placentario alterado, indicando que esté por debajo del percentil 5, y más de 37 semanas, muy probablemente vamos a someter ese bebé hacia un trabajo de parto. Si no tiene absolutamente nada de esto, muy probablemente yo esté hablando de un feto pequeño para la gestacional constitucional, y ese bebé es candidato a llevarlo hasta las 40 semanas donde vamos a inducir un parto. ¿Basados en qué se toma esto? En este árbol de decisiones, en el cual nosotros sabemos que esa secuencia de deterioro hemodinámico nos ayuda a nosotros a evaluar y a definir las conductas de acuerdo a lo que les hemos mostrado en el algoritmo previo. En la restricción temprana, entonces, el seguimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Si estoy en una etapa inicial, el Doppler lo voy a hacer una vez por semana. Si tengo una etapa un poco más avanzada, en el cual tenga centralización de flujos, dos veces por semana. Si estoy viendo un compromiso inicial de vasos venosos, cada uno a dos días, y si no he tomado una decisión en esta etapa, porque el bebé sea muy prematuro, voy a hacerle un Doppler diario a estos bebés. Este es un caso en el cual no queremos ninguno de los que estén aquí en la sala, ninguno, vernos enfrentados, sin embargo, los tenemos. ¿De acuerdo? Flujos atriales reversos. En la restricción tardía, es un poco más difícil. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una secuencia de deterioro hemodinámico bien definida. ¿Por qué? Porque lo hemos empezado a detectar tardíamente, y tardíamente me refiero a que son los últimos 3, 4, 5 años en los cuales hemos empezado a hablar de una restricción del crecimiento intrauterino tardío. Sabíamos que estos bebés inicialmente no presentaban alteración a nivel de la arteria umbilical, pero sí presentan alteraciones a nivel del ratio cerebro-placentario, y entonces estos son casos en los cuales tenemos más dificultad de manejo. Si es una restricción tardía, con compromiso solamente de la arteria uterina, un Doppler semanal, si es compromiso del ratio cerebro-placentario, una vez por semana, y si tengo ya algún otro tipo de compromiso adicional, cada 3 a 4 días. Si es un pequeño constitucional, lo vamos a estar vigilando cada dos semanas. ¿Por qué razón? Ustedes me van a decir, no, pero es que el doctor Benavides acaba de decir que a las 40 semanas lo dejamos llegar. Sí, lo dejamos llegar, pero vigilándolo. Nada nos dice que este sea el espectro más bajo de toda la enfermedad placentaria y que no pueda rotar y seguir y convertirse en un feto que ya deje de ser pequeño para la vez, pequeño constitucional y pase a ser una restricción del crecimiento intrauterino tardía. Entonces, estos bebés hay que vigilarlos cada dos semanas hasta que lleguemos a la semana 40. En la restricción tardía, entonces, es un poco más lo que les estaba mencionando el momento de decisión. Si es pequeño para la vez estacional, entre las 40 y 41 semanas, y si es una restricción del crecimiento tardía, dependiendo del grado de compromiso que vayamos a tener, vamos a definir si la finalización va a ser a las 37 semanas o va a ser antes. ¿Cuándo voy a decidir a las 37? ¿Qué puedo llegar hasta las 37 semanas cuando tan solo tengo compromiso del arterio umbilical o de la arteriouterina? Si tengo ya compromiso y tengo una vasodilatación cerebral, muy probablemente vaya a estar tomando decisiones alrededor de las 34 o 37 semanas. Entonces, este es el mismo orden de ideas que traemos desde Medicina Fetal en Barcelona, del momento en el cual vamos a empezar a tomar decisiones. Pequeños para la vez estacional, podemos llegar hasta las 47 semanas, restricciones en etapas tempranas, podemos tomar decisiones desde las 34 semanas, dependiendo si tenemos ya el ratio cerebroplacentario alterado, si tenemos solamente la arteriouterina comprometida, podemos llegar hasta la semana 37. Datos más severos de compromiso, de restricción, vamos a estar evaluando entre 32 y 34 semanas el momento de finalización y aquí tomamos otro parámetro que hemos planteado que es el flujo a nivel del ismo aórtico. Entre las 28 y las 32 semanas ya decidimos que es definitivamente cesárea, pero en compañía de tener alteraciones a nivel del ducto venoso, una vena umbilical pulsátil o un flujo reverso a nivel de la arteria umbilical. Y una restricción muy severa con evaluación diaria cuando tengamos etapas muy tempranas con flujo atrial reverso a nivel del ducto venoso o con alteraciones muy severas a nivel del registro cardiotocográfico. Ya estoy terminando solamente para mostrarles esto. Si tenemos alguna dificultad en esto, es muy fácil hoy en día. Ya sabemos, tecnológicamente damos un paso más adelante. Podemos meter en el celular de nosotros, ir hacia la calculadora de medicina fetal Barcelona, metemos datos, con estos datos calculamos, decimos cómo está el Doppler y nos va a decir, pequeño paralaje estacional, sígalo en dos semanas. Tienen ustedes un parámetro sólido, muy bien establecido y sustentado desde el punto de vista bibliográfico. ¿De acuerdo? Casos diferentes donde nos dicen, esta es una restricción tardía del crecimiento intrauterino, sígalo en una semana. O esto es un caso de una restricción del crecimiento intrauterino tardía, pero con unas alteraciones a nivel del ratio cerebro-presentario suficiente, como para sustentar la posibilidad que ese bebé nazca en este momento. ¿De acuerdo? Para concluir entonces, el objetivo es identificarla, que no se nos pase. Cada vez consideramos que es peor, es un pecado que nosotros dejemos pasar un bebé que tenga una restricción de crecimiento intrauterino. Les decía al comienzo, si evaluamos todos los bebés que son óbitos tardíos, alrededor del 60% van a ser bebés que han tenido una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, no se nos pueden pasar por alto estos casos y la conclusión de Miguel era muy similar, se nos están pasando muchísimos casos por alto. Por eso, el objetivo principal debe ser identificarla y es un pecado que se nos pase en los casos. El feto pequeño, definitivamente lo debemos dividir en estos dos, en restricción del crecimiento intrauterino y pequeño para la gestacional. Y estos dos a su vez también los podemos identificar como tempranos o tardíos, dependiendo del momento en el que los estemos definiendo. Clínicamente, un protocolo de estadificación único permite optimizar las decisiones en todos los casos y eso es lo que yo quiero que ustedes se orienten. Ese árbol de ideas que hemos venido hablando, igual, está libre en la página web de Medicina Fetal Barcelona. ¿De acuerdo? Eso es lo que traía por contarles. Este es Pereira, aquí los esperamos gracias a lo que decidimos ayer para el próximo Congreso Nacional de Perinatología en el 2017. Esa será su casa para el próximo Congreso. Allá los esperamos. Muchísimas gracias.